Que bendición, que bendición que estemos aquí todos reunidos en un solo corazón, un solo sentir Esa es la iglesia del Señor, ya nos dijo el Señor en Juan El signo de que yo estaré con ellos será como yo Padre soy uno contigo Así ellos serán uno, y esto hermanos es la bendición Que nosotros estamos como uno, uno solo, un corazón, un solo sentir, una sola fe, una sola misión Proclamamos y anunciamos el reino de Dios, amén Póngase de pie hermano, me podrían dejar un poquito de monitor por favor No nos escuchan nada, gracias Vamos a proclamar todos con todo el gozo Por la sombra de Pedro Por la sombra de Pedro los emperos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno Ese sí que da poder 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 Que yo me siento el pentecostés De la cabeza a los pies Que yo me siento el pentecostés De la cabeza a los pies Por la sombra de Pedro los emperos se sanaban Por la sombra de Pedro los emperos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Ese sí que da poder 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 Que yo me siento el pentecostés De la cabeza a los pies Que yo me siento el pentecostés De la cabeza a los pies Como las aguas del río, cuando llegamos a la mar Como las aguas del río, cuando llegamos a la mar Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Ahora que libre soy, ahora que libre soy Ahora siento el poder de la festezca de Dios Ahora que libre soy, ahora que es malo soy Ahora siento el poder de la festezca de Dios Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, fluye, Espíritu Santo Fluye, fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye, fluye Espíritu Santo Como las aguas del río Como las aguas del río, cuando llegan a la mar Como las aguas del río, cuando llegan a la mar Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Ahora que libre soy, ahora que libre soy Ahora siento el río, ahora que salvo soy Ahora siento el poder de la presencia de Dios Ahora que libre soy, ahora que salvo soy Ahora siento el poder de la presencia de Dios Amén. ¡Aleluya! Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo ¡Amén! 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 ¡Por ti, Señor Jesús! ¡A tu nombre, la gloria, la alabanza, el honor, dominio y potestad por toda eternidad! ¡A ese aplauso, Señor!